Y este tema de cómo los signos se enfrentan a los caballos de Troya lo vamos a manejar con el signo de Capricornio. Los griegos que construyeron el caballo de Troya para engañar a los troyanos deben haber sido todos capricornianos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque exige mucho trabajo engañar a las demás personas y mantener el engaño, sobre todo mantenerlo. Es decir, el primer engaño y el hecho de que yo te ilusione, por ejemplo, en una relación, eso es fácil. Los tres primeros días. El problema es mantenerlo luego. Ese es un trabajo muy arduo, querido Capricornio. Tú podrías emplear mejor tu tiempo si decidieras abrir tu corazón con total honestidad. Eso para los Capricornios que no quieren decirle una verdad a otra persona por temor a herirlo. Eso en el caso de que ustedes estén manejando allí los tonos de grises muy a su criterio. Ahora, si son ustedes los que fueron engañados, también es bueno conectarse con la sinceridad. Abre tu corazón. Y si tú crees que decirle de frente a la otra persona que tú sabes que te engañó te va a traer problemas, entonces te puedes ir a un templo, a una iglesia, a un parque y decírselo al universo. Lo importante es que tú saques de tu corazón comunicándoselo a las nubes, a los árboles, si no se puede comunicar a la persona, que tú sí sabes cuál es la realidad de tu corazón. Eso te va a hacer sentir liberado, sobre todo si tú fuiste víctima de algún engaño. La carta de la fuerza. La auténtica fuerza está en un corazón puro. Y un corazón puro deja ir los sufrimientos que otro le han causado y procura no causarle sufrimiento a los demás. Ahí tenemos la reflexión, querido Capricorn.